¿Cómo les va habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, un nuevo episodio de Mortal Kombat 11 Hoy estamos continuando desde donde lo dejamos en el capítulo anterior, pero les quiero decir una situación que pasó La razón por la que no había subido capítulo es porque tuve una... algo me pasó en el ojo Me salieron como que unos derrames de vasos sanguíneos y la fregada Y fueron justamente por exponerme demasiado al monitor Entonces ahorita en estos momentos me estoy recuperando, si les soy sincero, aún no me recupero del todo Todavía sigo como que en proceso de... todavía sigo como que en proceso de recuperarme Así que espero que me tengan paciencia, si ven que no subo video es por esa situación, ¿no? Porque se me complicó algo, me salieron dos, de hecho, fueron dos derrames los que me salieron Y el día de hoy no estoy recuperado del todo, pero pues por lo menos ya no me duele tanto Entonces ya puedo subir capítulo, espero que lo disfruten y que le den muchísimo apoyo Como lo han hecho en todos los demás capítulos Y nuevamente, pues una disculpa por tardarme tanto en subirlo Yo sé que les había prometido que si tenía mucho apoyo Tuvo mucho apoyo como siempre, pero esa fue la situación, ¿no? Son cosas que yo no controlo Y es eso Por exponer demasiado mi vista al monitor de computadora Básicamente por tanto estar en la computadora Editando, renderizando, grabando, streameando y todo Pues sí me ha afectado un poquito Voy a tratar de cuidarme más la vista Y... Y pues que no vuelva a suceder Y que lo que tengo ahorita, pues no se... No se vaya a complicar, ¿no? Así que... Así que... Híjole Híjole Esta batalla ya la habíamos hecho, por cierto Esta ya la habíamos hecho Nada más que la estoy volviendo ¡Ay, me dio! Gran maestro Hasashi Solicito la hospitalidad de los Shirai Ryu Mi templo del cielo está en peligro No tenemos un lugar seguro a dónde ir Lord Raiden Bienvenido a los jardines de fuego Muy bien Es aquí donde nos habíamos quedado ¿Fue el fin de los dioses antiguos? ¿Shinok es el hijo de Crónica? Claro que envió al dragón negro por mí y por mi padre Ambos le pateamos el trasero No es la venganza lo que mueve a Crónica Reinicia la historia para equilibrar la luz y la oscuridad entre los reinos ¿Qué podemos hacer, Lord Raiden? Reunir a las fuerzas de la tierra Pero el esfuerzo será en vano si los ejércitos de Kotal Kahn no se nos unen Cetrion me informó que Shao Kahn capturó a Kotal Kahn No escatimaremos esfuerzos para liberarlo Iremos Kun Lao y yo Nos reuniremos con la princesa Kitana Gracias a los dos Que los dioses antiguos los guíen Que regresen victoriosos Cuánta pasión, princesa Kitana Pero no me convences Reina Shiva ¿No le fue mejor a tu gente con Kotal Kahn que con Shao Kahn? En cierta forma Solo podemos suponer que Kahn prevalecerá en esta lucha No ganamos nada eligiendo bando ahora Princesa Lu Kang ¿Qué haces aquí? Kotal Kahn fue capturado por los Tarkatanos Debemos actuar rápido Antes de que lo ejecuten Mi gente no seguirá a un Kahn encadenado Tenemos el apoyo de la tierra, Alteza Con el tuyo, la victoria está garantizada No hay camino a la victoria sin los Tarkatanos Si los podemos inclinar hacia Kotal Kahn Será nuestra ventaja para unirnos a él Volveré, reina Shiva Con los Tarkatanos a mi lado Juntos marcharemos sobre Shao Kahn ¿Quiénes son los Tarkatanos? ¿Son los de Baraka? No me acuerdo No creo porque pues ellos son los que capturaron a Kotal Así que lo dudo Sinceramente Yo daba por muerto a Kotal Pero no, nada más se lo Se lo llevaron Solo se lo llevaron y ya ¿Qué es lo que te intriga sobre la sangre de Jade Scarlet? La sangre de Niana es más dulce, Excelencia Además de ser un producto de lujo Ah mira, sangre dulce Sabor a pelón, pelo rico ¿A dónde lo están llevando? Al Coliseo, sin duda Entonces ataquemos Nunca convenceremos a Baraka de que se una a Kotal si atacamos Debemos convencer a Baraka primero Luego atacar a Shao Kahn juntos Si son ellos Los Tarkatanos nunca darán una audiencia Su instinto será atacar Por no hablar de Jade A la primera señal de problemas La atacarán Tengo una idea Entonces si son ellos Los Tarkatanos Estaban en lo correcto ¿Quién está a Karawa? Está chupando la sangre Casi está Y luego a festejar Princesa Kitana Nuestro regalo para Shao Kahn Queremos unirnos a su lucha contra Kotal Tantos años la fuerte y poderosa hija del Kahn Ahora derrocada por soldados rasos Al fin te diste cuenta De que no eres mejor que el resto Sí, para Shao Kahn Exigimos ver a Baraka No verás a nadie Lu Kang Uy, nos cacharon ¡Hagárenlo! Nos cacharon No sé cómo, pero nos cacharon Bien por mí Digo, yo ya quería pelear A ver, claro que no me importa Y creo que la pelea va a ser entre ellas Sí, definitivamente va a ser entre ellas Ya están en posición Y toda la cosa Reaccionaste a tu padre Kitana Fui la hija de Shao Kahn Por conquista Robó a Edenia De su legítimo gobernante El padre que nunca conocí Porque tu gente Y tu linaje Eran débiles Ella es hija de Shao Kahn Ah, caray Esa no me la sabía Fart Esa para que vean No, no Ok ¿Qué son? Ok, a ella tampoco La sé utilizar muy bien Que digamos Pero bueno Voy a hacer como que Como si la supiera usar ¿No? Voy a hacer como si la supiera usar Ándale Mira nada más ¿Cómo sobrevives a eso amiga? ¿Cómo sobrevives a eso amiga mía? Amiga mía Lo sé Solo vives Toma Le rajo la cara con los abanicos Jamás había visto algo así Jamás Toma Ja, ja Bien Yo utilizando la Como si la supiera utilizar Pero la neta no sé usar a Kitana Nada más me salen los ataques de pura Mira puede lanzarlo en el aire Que buena onda Ok Ahí va Ese ataque es muy útil Este del abanico Está medio rotito Porque lo puede lanzar en el aire y todo Entonces si me es útil Ahí va No Che, che No Le estoy regando Le estoy regando Le estoy regando Pero bien bonito que le estoy regando ¿Eh? Eso No la sé usar para nada Le estoy haciendo al Mickey Pero no me sale ningún ataque Oh Y se me gusta Oh Ese me volvió a gustar Vamos, vamos, vamos Bien Toda mía Esta batalla también nos pertenece Amigos míos La hemos ganado Con Kitana A pesar de no Saberlo usar Del todo Aunque sea abanico Me hizo un parote Con conquistas Scarlet A medio camino Ya estamos ahora sí Legalmente a medio camino Como lo pediste Cero bajas Jade ¿Estás bien? Hay que encontrar a Baraka Para salvar a Kotal Baraka no se nos unirá El odio de Kotal Por los Tarkatanos Es muy fuerte Si no lo hubiera detenido Kotal los habría ejecutado Ah, ñeñe Sí Kotal dejó en claro Sus intenciones Y ya llegó Baraka con todo su ejército Baraka, por favor, escucha No tienen que morir Más Tarkatanos Kotal Kahn Amenaza a los Tarkatanos En la nueva era Shao Kahn gobernará Shit, otra vez Vale, gorro Toma mi abanico en la cara Uy, no O sea, no me la sabía No sabía que Baraka podía hacer esa Shit Shit Es que no No me sale ningún otro ataque Ese Dale Pero me quería lanzar, ¿no? Shit Ok Ok Toma Bien Bien Y si le aviento un Uy, un Tarkatan Un Tarkatiano Le voy a aventar un Tarkatiano, mira Ay, no se lo aventé No, creo que sí se lo aventé Según yo sí No sé En este punto ya ni siquiera estoy seguro del todo Bien Bien Adiós, Baraka Primer round Primer round es mío Por si supiera hacer más cosas con Titana Pero no Tristemente no sé hacer más Ay, no, no La lanza ¿Por qué no la pude agarrar? Traté de agarrar la lanza Se lo juro Híjole Y luego me lo interrumpe Y luego me interrumpió la de la lanza Shit Sus ataques como los odio Este Baraka Tiene ataques así Bastante Gore, eh Mira Eso Eso Justamente Es de lo que estoy hablando Shit Vamos con esto Ni saltar No se lo puedo esquivar Eso Shit Todo mío Todo mío Se lo ganamos otra vez con el Fatal Blow y todo Por eso lo guardo para el segundo round De ser necesario Por eso lo guardo para el segundo round Por si la cosa se complica Escúchame, Baraka Yo no miento Solo por el abanico, en serio Jade Liu Kang Kung Lao Ríndanse Gut Nar Kung Batraka Ya se aplacaron Ya se aplacaron Habla Te ganaste la oportunidad Shao Kahn enfrentó a la gente del mundo exterior entre sí durante milenios ¿Con qué fin? ¿El honor de morir en sus guerras? Debemos luchar por el otro, Baraka No contra el otro Kotal nos quiere muertos Me lo dijo en la cara Ayúdanos Y te prometo un asiento en la mesa de Kotal ¿Qué prefieres, Baraka? ¿Ser esclavo de Shao Kahn? ¿O un aliado de Kotal Kahn? Nadie hizo a los Tarkatanos una oferta igual Pero son tus palabras, no las de él Ayúdame a salvar a Kotal Kahn Se lo pediremos juntos Si no quiere, le cortaré la cabeza Si no quiere, Baraka Yo te ayudaré Ah, ñeñe Esa oferta sí me gusta Esa sí me gustó Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor Pero regresé Y lo salvaré de su locura Solo yo puedo reconstruir el imperio Todos los reinos temblarán ante mí El mundo exterior será el conquistador Nunca el conquistado Por cierto Por cierto, ya me desbloquearon a Frost En la selección de personajes Ya la puedo agarrar Ay, pensé que sí le iban a alcanzar A partir el hocico ahí Ahí va todo el ejército ¿Dónde tenías oculta esa valentía, Kitana? De haberla mostrado antes No habría necesitado a Melina Mi hermana era un monstruo maldito Igual que tú, padre Arpía desgraciada Nacida para un privilegio que desaprovechaste ¿Quién eres tú para juzgarme? No conoces el frío ni el hambre De lo contrario Valorarías los regalos de Shao Kahn ¿Y a poco tú sí? Yo creo que sí Porque está medio flaquito Se ve como que hambre sí Del hambre sí le quiero del frío No estoy tan seguro Pero... Lo del frío como se hace Se arregla poniéndose un suéter y ya ¿De qué se queja usted? ¿Quién? ¿En serio? Que si no fuera por ese abanico No podría ser yo gran cosa ¿Eh? Bien A veces sí me sale el del abanico Y a veces no Me la debo llevar con cuidado Porque ya tiene el Fatal Blow Y en cualquier momento me da la vuelta Bien Eso Bien Ay no, ese no era el Fatal Blow Pensé que sí era, pero no Adiós Listo, listo, listo A ver, primer round mío Vámonos con cuidado Vámonos con cuidado Es un salvavidas Ese abanico Se los juro Es la única habilidad Que tengo de ella Trato de hacer otra Pero tengo miedo De que si trato De hacer algo más Ay, mira Eso me gusta Oh, ya sé Otra Acabo de descubrir otra Ok, bueno Bueno, bueno Qué bueno Porque no me gusta spamear Con la misma habilidad Cada rato Aunque ya estoy spameando Esta otra Aunque ahora es esa La que estoy spameando Lo sé, pero Pero es diferente, ¿no? Oh, qué bien Ya le agarré la onda Digo, tarde Pero le agarré más la onda A Kitana Y Kotal todavía tiene fuerzas Para pelear, eh Aparte Oh, ya lo quebró Si le ganó No manches Tanto para nada Si no No lo van a dejar morir O enfrenta las consecuencias Rendirme al borde De la victoria Eres tan imbécil Como Gerro Rey, Gerro El padre que asesinaste Y del que me robaste Quería a su esposa No a su heredera Dejé que te quedaras Para calmar a tu madre No esperes piedad Esta vez O sea que este vato Es como Thanos, ¿no? Y se robaba Las hijas de otro Y las adoptaba A lo que veo Ahí ya la regué Ok Bien Mío Uy Qué cerca Vámonos tranquilos Ahí le va Bien Todo para mí Todo para mí Shit Uy No puede ser Si me ensarto Si me alcanzo A ensartar Tristemente Justo era De lo que me estaba Cuidando Y un segundito Que me descuide ¿Qué digo un segundo? Una milésima Nada más Pero mira Le toca Le aseguramos El primer round Asegurado Sigue siendo mío Esto Esta batalla Sigue siendo Sol me cae Porque si no Sale mal Porque si no Sale mal Esto Bien Perfecto Ok Una rasgada Por acá Y se murió Listo Se acabó No heredaré Tu crueldad Oh Ella solita Pudo contra Contra Shao No sé Para qué ocupaba Tanto ¿Sientes algo? Shao Kahn Me incapacitó Me dejó indefenso No Mientras yo Esté a tu lado ¿Me darías Una oportunidad Con mi corazón Endurecido? Conozco tu corazón Puede cambiar Ahora tiene que Perdonar a los Tarkat Se acabó Kotal Kahn El trono está a salvo Gracias Paraka Shiva Lo serví bien A su gente Aún Así Me ayudaron Eso No Lo olvidaré No Necesitamos Caridad Compartiremos Mundo exterior Eso Depende De ella Ahora Oh ¿Qué? El trono Es tuyo Uniste El mundo Exterior Kitana Khan Oh Oh Está oficialmente Fuera de tu liga Me siento honrada Kotal A partir de este día Que nuestros pueblos Se unan Para Pelear Oh Esta no me la esperaba Esta no me la esperaba Amigos Caron Caron ¿Quién es Caron? El señor del antiguo barco de los muertos Sub-Zero y yo lo conocimos en nuestra época de retornados Viaja en el espacio más allá de los reinos Y transporta almas malditas al infierno Si la fortaleza está ahí Si la fortaleza está ahí Caron debe conocer su ubicación ¿Nos ayudaría? Es posible Pero no puedo asegurarlo Los invito a que investiguen Nos iremos inmediatamente Bloquear el ejército del mundo exterior es mucho Pero igual Me sentiría mejor con más hombres Los Shaolin se nos unirán Liu Kang y Kung Lao Van a ayudar en la preparación de los monjes Bien Pronto me iré detrás de Johnny y Sonia Yo también iré Vamos los dos No Raiden los necesita para otra operación Tenemos que recuperar a Sonia Sin dudas Pero el comportamiento de Crónica muestra que aunque fuerte No es todopoderosa De lo contrario, ¿por qué intentaría robar el Jinsei? ¿Crees que aún pueda estar ganando fuerza? Una clara probabilidad ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente del Jinsei de la Gruta del Dragón sellada No hay fuente de energía mejor en la tierra Que el Pozo de las Almas Debajo de la isla de Shansung Será mejor que vayamos a ver Lamento no poder acompañarte Debo estar atento a indicios de Crónica jugando con el tiempo Cada uno con su deber Me dicen que derrotaste a Shinnok, Cassandra Cage Derrotarás a la gente como Kano Pero procede con cuidado Si Johnny o Sonia mueren Tú dejarás de existir Salvarte estará fuera de mi alcance ¡Uy! Club de la pelea Zunia Blade Este es el capítulo 8 Nos vamos acercando al final, amigos míos Pero por aquí vamos a dejar el episodio De el día de hoy Como ya os lo he dicho desde el principio No puedo forzar demasiado mi vista, gente Perdónenme, perdónenme Quisiera hacerlo un poquito más largo Por los que les debo Pero en serio El ojo derecho Es el que tuvo los derrames Y ya después de un rato Pues sí me empieza a punzar bastante Así que hasta aquí lo voy a dejar Espero que lo comprendan Y espero seguir contando Con todo su apoyo en esta serie Que le sigan apoyando con su like Con su comentario Sigan compartiendo con sus amigos Voy a tratar de volver todo a la normalidad Voy a tratar de seguir subiendo los videos Diarios como siempre Estar haciendo los streams por Facebook Ya saben que todos los días a las 7pm Estamos en vivo Voy a intentarlo Voy a hacer lo que esté Dentro de mis posibilidades Pero la salud es primero Y tengo que cuidar Que no me vaya a explotar el ojo Así que, gente Cuídense mucho Espero que les haya gustado Mucho apoyo Yo los veo la próxima ¡Chao!